Y bueno gente, en el anterior video que vieron Estuvo Cosme y Damián con su espectáculo Aquí en el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2023-2024 Así que gente, el conjunto está pronto Adelante Claudia, presenta a los parodistas Con su parodia a la película Monster Inc Que son parodistas Cherry A nuestros sponsors District Pack, District Pack, Banadería La Estrella Club Amistad, Eddie y Rosita Club Gloria, Ciclón Cancelito A nuestros más grandes sponsors Nuestras familias y allegados Que siempre están apoyando al conjunto Francesca, Ancelero, Adriana Rey, Federica Rodríguez Nuestras componentes maquilladoras Maite, Luciana y Nana Aquí en el encuentro, por ser su último canario Y a todos los que forman parte de esta familia tan grande Que hoy es parodista Cherry Gracias por ayudarnos a vencer nuestros nuevos Saludos al cabal Colocografía Fran Rosalía y Gilay Camejo Arriba Corales Facundo Benignetti Textos y muestras en escena Daniel Álvarez Valentina de los Santos Gabriel Rodríguez Coordinadores Mercedes Ceballos Fernando Cabrera Joaquín Pereira Melanie Formosa director artístico, Gabriel Rodríguez director responsable, directores responsables Hugo de los Santos y Gabriel Rodríguez y un fuerte aplauso para recibir para listas, Chávez 1, 2, no te duermas 3, 4, ya vienen por ti 5, 6, mejor cierra su puerta 7, 8, estoy bajo tu mano 7, 8, estoy bajo tu mano 7, 8, estarán, para, para con miedo soy te quieren saludar xx, se deben relacionar no se pueden asustar me parece no van a despertar dulces sueños ¡Soy los sueños sin despertar! Qué trillado, no? Qué básico sonar al pensar que el deseo nos hará dormir como bebés como si no existiéramos nosotros, como si nada te atormentara por las noches y te impida despertar. ¿No soñaron que caían por un precipicio y de repente ¡SAS! En la cama de nuevo, tantas veces escaparon en sueños que hoy nos trasladamos a su mundo para que sepan que las pesadillas que dormían ¡DESPIERTAN! Sale la noche y hoy los vientos salen afuera Tensadillas que dormían despiertan en Canadá ¡SAS! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Siempre lo mismo, con ustedes. Compañeros, llegó el día que nadie quería que llegue, pero todos sabíamos que iba a llegar. ¡Ay, que ya competición! Ya no podés pedir más en que no ve las promesas. ¡No, no, no! ¡Salí, salí, salí! No, no es eso. ¿Qué querés? ¡Dérmeme mal alante! ¡Todos ellos! ¿Eso querés? No, el señor Watanthos va a venir a dar con los papeles de despedida. ¿Qué tiene que ver? Ya sabíamos que nos iban a despedir. Sí, pero el señor Watanthos es una araña gigante. ¡Y a nosotros no hay miedo a las arañas! ¡Chico! Tiene que haber uno acá, que no le tenga miedo a las arañas. Yo no le tengo miedo a las arañas. Ah, perfecto. Entonces vos vas a hablar con él y nosotros nos vamos a esconder atrás tuyo. Mirá, este es su plan. ¿Vas a ver quién es? Porque es una araña gigante de traje corbata. ¡Ay, no! Pero, ¿qué te pasa? Dijiste que no le tenías miedo a las arañas. Pero, tengo miedo a las corbatas. No, bueno. ¡Aquí viene! ¡Todos los sueños muertos! Buenas noches, monstruos. Les vengo a comunicarte que a partir de hoy van a tener un ascenso. ¿En serio? ¡Mentira! ¡Con gala están todos despedidos! ¡Y soporte! Por favor, ¿qué es una suña? ¿Dónde te las hiciste? Por favor. ¡Acrílica! ¡Poligén! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero no vine a eso. Yo soy Waterloo. El monstruo más malvado de ella, monstruo. Porque si le vengo a traer los papeles, le renuncio. ¿Tenés razón? ¿Soy los Waterloo? ¡Soy muy valientes! Así que sí, no me importa. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ya voy, mamá! ¡Definitivamente la poligén! ¡A mí no me interesa! No, 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 no. ¿Vos viste que nos desplineron? ¿Qué hacemos? Yo sé que vamos a ser compañeros. ¡Vamos a manifestarnos con pancartas y carteles! ¡Vamos! ¡Vamos, una! Hola, monstruos S.A. Sí, acá están. En un rato salen. Hola, monstruos S.A. ¡Adi Capro! Sí, bueno, no estuvo muy bueno el chiste. Nosotras se lo podemos... ¡Sanción económica! ¡Otra! Bueno, bueno, gracias. La verdad que no. Vamos a salir con el chiste. Hola, May. Mi cochurrumbi. Estaba pensando si no querías ir a cenar conmigo esta noche. Me encantaría mi pastelito de limón con graseado por arriba. Pero ya estoy comiendo acá un choli con solis. No, no, pero yo deberías comer solis. ¿Eh? ¿Te querés comer solis? No, no, gordito. No, no querés ir al cuarto de la impresora. Estás juntos. ¿Al cuarto de la impresora? No, impresión. ¡Dime nuestro aniversario, May! ¡Nosotras! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Es nuestro aniversario! ¿Te olvidaste? ¡No, tú! ¡Te olvidaste! ¡Vale! Vayan tranquilos, yo te hago los campanitos de la calle de la perra. ¿En serio? Muchas gracias, amigo. Sí, vayan tranquilos. Yo me quedo acá, sola y como un perro. ¿Qué fue eso? ¿No le parece un poquito agregado a lo que estamos haciendo? ¡Yo no puedo perder mi trabajo! ¡Y mi ex esposa me mata si no le pasa nada! ¡Ay, Fumo, por favor, todo el tiempo pensando lo mismo, flaco! ¡Solta, hermano! ¡Vamos a hacer cosas divertidas! Es que cada vez que veo que estamos de acuerdo de ella... ¡No me asume sin ahora! ¡Acordate de nuestro propósito! Estamos acá para sobrepasar el récord de sustos de Zulibar y que por fin todos se ven cuenta que Randall es el monstruo que más asusta. ¡Y fuimos el mejor asistente! ¡Muy bien! Así voy a recuperar a mi querida Aguilar. ¡No, flaco, no te entendés! Vos tenés que olvidar permiso. No sé, tenés que ir a un psicólogo, a un festival de burga joven, no sé, hacerte un Tinder, pero no puede tener a Gladys Tolia en la cabecita. ¡Ay, me cayó la madre de Jory! ¡No sé! Sí, sí, pero yo me asume y vos intentás esconderte por ahí. ¡Guau! ¡Qué monstruo tan en Chile! ¡¿Dónde están las randas?! ¡Ahí se fueron! Y bueno, como dijo Vladimir, una sultadita ahí a dormir. ¡Una puerta! ¡Ah! ¡No...! ¡Ah! ¡Lo suena! ¡Ah, mamá! ¡Por favor, siempre hacé lo mismo! Me insultás, me criticás, y después me llamás para comer. ¿Sabés qué...? Me tenés podrida, vos el profesor de dibujo. ¡ makingермine! ¡O... ¡Una puerta! Oh, no me hable la puerta. Digo, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? La mate, la mate. ¿Cómo sos Belén? ¿Cómo parecías 17 años? 17 tengo. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, con razón. Se equivocó Leticia, la que hace las planillas. Pasa que es nueva, ¿viste? ¿Quién sos? ¿Quién es Leticia? Ah, calmate. Nos somos Oliver. Venimos en Millamontrópolis. Ven acá porque el susto de los niños. Ven a estar aquí en mi ciudad. Así que, por favor, que me hablan que me tengo que ir. Sí, justo. Hace nueve meses vengo hablando con la psicóloga sobre el lesbianismo. Imagínate ahora que le diga que veo un monstruo. ¡Me interna! Ah, no. Bueno, mientras tomen con respeto... Ah, sí, ahí paraíso un taxi. La única forma de que vuelvas a Villamontrópolis es conmigo. Así que vos decidís. O te quedás haciendo lámina de dibujo que dé una. ¿Cuántas? ¿Cómo me llevas con vos? Eh, bueno, pero tengo que buscar a Michael. ¿Quién es Ben? No te voy a decir hasta que me digas quién es el lesbianismo. Hasta acá me encuentro con el autor de los maestros. Agradecerles a los médicos y los servidores por hacer esto posible todos los días. Si quieres saber qué pasó con vos, vayan a vernos al Teatro de Verano. Les vamos con la despedida. ¿Aprende? ¡Vayan a vernos al Teatro de la Iglesia! Ya no credo que me atormentara ¡Viva, viva! Cercaste a mí, sacaste mi alma Un poco como lo necesitaba Solando tu y el mismo de tu espalda ¡Viva, viva! No hay nada, no hay nada No hay nada En el barrio malo descansaré ¡Viva, viva! 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 Te voy a decir No te vayas aunque sabe más Es tan sencillo y prometo que en fin ya te voy a contar No te vayas aunque sabe más Es tan sencillo y prometo que en fin ya te voy a contar No te vayas aunque sabe más No te vayas aunque sabe más No te vayas aunque sabe más ¡Gracias! 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 Y bueno gente, acabo de bajarse, parodistas Los Cherries con su parodia a la película de Monster Inc. En el siguiente video se vienen humoristas ¡Cachirulos!